Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos en el Dofus Touch, si, 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 por fin Dofus Touch. Luego de esperar un tiempito, pude terminar de armar a Lenny. Eso sí, scroll como que no, todavía no le metí scroll, pero el set está completo. 11-5, tiene su gelano pa' PB, está perfecto, va bastante bien. ¿Por qué no le metí scroll todavía? Porque poder puedo. Y es que quiero hacer una cosita bastante salvaje, y no quiero todavía meter scroll, así que hay que esperar un poquito más. Bueno, primer combate que tenemos el día de hoy. Contra 2 Sokras y un Surca de Fuerza. Un Okra 20, que los Sokras 20 acá están chetadísimos porque pueden meterle las 2 explosivas como si nada. Y a cualquier parte, o sea, no necesitan tener un objetivo. Luego el otro es de Fuerza, así que, bueno, tranquilito, ¿no? Tiene que cargar sus flechitas, hay que esperar un poco hasta que pueda pegar bastante fuerte. En mi equipo tenemos a un Timador de Inteligencia, que el Flaco se juega por todas. Tipo, se regaló un poquito contra 3 personajes de daño. Flaco lo crea de Fuerza, que está perfecto, pero igual se la está jugando bastante. Luego tenemos a un Surca, nivel menos de 120, si no estoy mal, que es de Fuerza con un set ancestral. Bastante tranquilo. Este combate tiene más o menos 5 días, así que capaz que diga una cosita bastante random, ya que no me acuerdo de todo. Bueno, acá no me quiero dar daños porque si lo hago no le puedo dar respuesta al Tima. Y si me deshechizo que no tenía alcance, se me iba un poquito el bosteo que tenía. La idea es que no, quería pegar y ya está. El Eni no pega mucho, si no está con palabra boom, pero es lo normal. Es full vida, tampoco tiene scroll, así que normalito lo que pega. No es como en el normal que, bueno, me estiman a te cuelgar salvajemente. Son las rillas. Hoy tengo acá un baticocido salvaje, así que un segundito que se me seca la boca. ¡Qué delicia! Bueno, no sé qué pasó acá, pero literalmente el Tima como que hizo bastante trabajo de estar a full contra el Okra de Fuerza. Poco a poco le hicimos focus y se murió. Ahora quedaría el Okra y el Surca, pero acá no sé cómo. El Surca tiene un puro bárbaro, que el Surca enemigo se da suerte y directamente le sale el doble daño. Así que muere muy fácil. Quedaría el Okra, pero a mí, aunque maten al Surca, no me puede matar porque, bueno, estoy acostumbrado. Y aparte estoy full vida para las risas, pero con dos, perdón, tres sirientes lo rematamos muy fácil. Uno de esos señores de este video, les mando un saludo. Ahora pasamos al siguiente, que es contra un Surca, un Tima y un Okra de Inte también. Hay bastantes Okras de Inte. Y aquí pondremos a otro Eni, de suerte, y a un Surca, sin estimar, sí. Y creo que es el mismo de la pelea anterior, creo. Bueno, bastante tranquila cosa. Las razas que se repiten bastante, acá a niveles bajos, creo yo, lo que vi, es Okra, Surca, más Okra. Yo Puccas he visto muy pocos, la posta, pero se repiten. Enis cada tanto, cada tanto tiempo, un Zellor. Se repiten mayormente el Okra, porque es como la raza top, acá, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los primeros turnos hay que acercarse, ya tenemos que dar una Reconza al Surca, porque es de papel. ¿Qué se le va a hacer? Mi Eni compañero es de suerte, no es así suerte como yo, pero pega... Poquita más que yo como Abbirica, porque obviamente un elemento tiene su cosa, ¿no? Y capaz que tiene scroll ya, así que de risa. Acá, el Surca remata a Okra, que está perfecto, pero a él básicamente lo rematan con último aliento, con las bombas y toda la tontería. Básicamente lo hacen muy bien, le explotan. No muere, pero yo no llego a darle Reconza, y encima está incurable, así que es al peto. Y si le daba Preven, se moría igual, o sea, desperdiciaba la prevención. Acá, 2 vs 2, 2 Enis vs un Multicuenta, que obviamente se nota acá a kilómetros de distancia. Pero bueno, vamos a ver qué sale de este gran combate. No sé qué pasa con la garganta, que necesito más a que consiguiera. Ah, una delicia, manito, a ver qué decía. Eh, ¿qué iba a comentar? Ah, sí. Yo sé que a mucha gente le gusta mucho más el 2 vs 2, no es lo mismo, quieren ver 2 vs 2, no sé qué, no sé cuánto. Yo sé, yo sé que el 2 vs 2 es muy diferente al 2 vs Touch, el 2 vs Touch no tiene tanta emoción que puede tener un Coliseo 1 vs 1, cositas así. Pero es para variar un poco. Ya que yo sé que en mi canal hay gente que juega 2 vs Touch, quiero traer un poco de contenido para su plataforma. Plataforma, entre comillas, ¿no? Y eso, o sea, quiero un poco de variedad y ya está. Aunque en este canal variedad hay bastante poca, hay que cambiar un poco, chicos. Por favor, no me rompan las pelotas porque me pongo loco, eh. Bueno, acá queda un 1 vs 1, yo contra el señor Timador, aunque este señor Timador es de Inti y yo estoy bastante tonto de vida porque... Por suerte pude rematar al Surca, pero igual, un Tim a 20 que cargue las bombas está complicada la cosa mariposa. Por suerte, le jodía bastante en estos turnos, intentaba colocarme en las esquinas para que le cueste meterme en combo. Hay veces que básicamente la cagaba un poquillo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá le hace mal porque tira un Tim a bot, intentaba meterme en combo, pero no puede porque hay un obstáculo bastante fuerte en medio. Acá aprovecho y le pego un poquillo, me alejo lo máximo que puedo. Le pegue bastante bien con hirientes, por suerte, como digo, pega bien con los elementos, pero Ginecrawl se nota bastante el bajo daño que pueda hacer. Acá le intento matar esta bomba, me alejo, esas dos bombas de allá arriba están enormes, tipo, tengo un cagazo bastante importante de que las use a las dos. Por suerte para él, llega a hacer jugar neta con un Tim a bot, me mete en combo, me explota las bombas, que no sé si era recomendable, pero me deja bastante tonto. Eso sí, yo acá aprovecho, le pego un poco, no me doy palabra boom porque así aprovecho en darme regeneración y cositas así. Acá comienza un poco la pelea para vivir. Me tiro palabra boom, me quedo en esta esquina salvaje. El conejo se mete un poco en medio, está perfecto para joderle la vida al flaco. Acá se mueve mal, usa muchos PMs de lo que realmente tuvo que haber usado. Pero como digo, por suerte, el conejo me acaba de salvar la vida, literalmente. Acá le doy pega al conejo, me cura un poquito. Y acá viene el turno donde básicamente la cagué, porque el flaco, con una inventación o una bomba, me llega a matar muy fácil. Muy buen combate, señor. Y pasamos al siguiente, que es contra un okra, un peca y un... ¿qué por dónde es eso? Y un tima. Mi equipo tenemos al surca de recién, que no va con su tima, pero hay un enu por ahí arriba. El flaco, como que no le importa nada, sabe que el surca está chetadísimo. O su surca está chetadísimo, debe tener scroll a todo, literal, porque esta gente así con camaleón y todas esas cositas ya tiene sus camitas, ¿no? El flaco está, bueno, está un poquito chetado, así que se va por todas, no le importa nada. Y comienza a matar fuertemente al peca. En un turno lo tiene menos de la mitad de la vida. O sea, flaco, para un poco, man. Bueno, deja que la gente se posicione, que se vaya dando escuditos o algo así. Pero calmate un poquito. Dios mío, ¿cuánta violencia? ¿Qué tenía que decir? Que me juego. ¿Qué era, qué era, qué era? ¿Qué era, qué era, qué era? Bueno, no hay puta idea. La verdad... Ah, sí. Que tengo una pequeña sorpresa bastante random, que creo que no se la vayan a esperar, en el Dofus Touch. Así que dentro de un tiempillo, capaz que aparezca la sorpresilla. Quiero saber por qué Poronga, en el Dofus Touch, ¿viste el bonus pack? Que ese para más XP de office y XP normal. ¿Por qué Poronga? Se activa y se desactiva. Se activa y se desactiva. Cuando lo quiero activar otra vez, se desactivo. Pero eso no es, cuñado. La otra vez lo activé una semanita, tipo, para no gastar tantas camas. Pero me recabió porque ahora no está activo y lo quiero activar porque me queda, creo que, tres o dos días. Y no creo llegar a subir los oficios que quiero. Y puta vida, este por Poronga se desactiva. Qué asco. Acá el Surka sigue dándole igual su vida. Tiene al Feka tocadísimo. Le coloca un gatito. El Flaco se desplaca con liberación. El Tima está un poquito tocado. Yo estoy acá a distancia, feliz de la vida. El Enu remata a la bomba. Le pega un poco a Locra. Está por ahí libre de la vida. Y poco más. A esto le queda muy poco tiempo. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si querés ver más videos así. Comenta qué te pareció. Coméntame alguna que otra sugerencia pareciente. Y recuerda, por favor, dejar tu hermoso like. Que bueno, cada tanto tiempo Dofus Touch. La alternamos un poco con Dofus Normal. Tranquilos que Dofus Normal no estará apagado en este canal. Bueno, más o menos con un X rasgo. Pero ustedes me entiendan. Así que espero que esperen más videitos. Y nos vemos en la próxima. La hermana de Gifo muy pronto, chicos. Muy pronto. La hermana de Gifo muy pronto.